Bueno, voy a hacer una cosa que tengo ilusión de hacer desde hace ya tiempo que es probarme otra vez mi traje de novia Bueno, esta es la serie que estamos viendo ahora en Netflix La verdad es que solo con la música ya da un poco de yuyo Ya acojonan un poquito la música ¿Qué tal el cole hoy? ¡Oh, mami, se va! Hacemos así ¿Qué es eso? ¿Para pintarte los labios? ¿Un lápiz de mamá? No, no, se va a partir Buenos días, princesa ¿Cómo estás hoy así de guapa? Estamos estrenando conjuntito De mini Está comiendo almendras, pero no preocuparse nadie Que están trociaditas Muy pequeñas No pasa nada ¡Qué guapa vas con esos totos! Oye, Marta Te enseñamos a mami lo que hemos hecho hoy ¿Qué hemos pintado tú y yo con los rotuladores? Vamos a enseñar a mí lo dibujo Sí, a ver Venga, venga, a ver Con rotuladores mágicos Claro, mira, mami, mira A ver Son rotos mágicos A ver Marta, ¿cómo pinta Marta aquí? ¿Cómo coges tú el rotulador? Muy bien, como si fuera un pajarito A ver, por aquí Muy bien ¡Olé! El más bonito es el amarillo que se convierte en rojo ¿Verdad que sí, Marta? Miedo me da verte con los rotuladores Se pinta solo en el papel, ¿eh? Papel En el papel En el papel, en la libreta No, en la mano no En la mano ahora se lincia En la mano no En la mano no Toma Pinta con el amarillo Venga, que antes lo has hecho muy bien ¿Cómo pinta Marta con el amarillo? A ver Toma, a ver Pinta aquí, a ver ¿Cómo pinta Marta ahí? Ahí Muy bien Y ahora, ¿qué pasa con el amarillo? El amarillo, si le ponemos un poquito de blanco ¿Qué pasa? Que se convierte en rojo ¿Verdad? Anda, es mágico Píntale encima aquí al amarillo Píntale de blanco encima ¿Cómo pintas tú encima del amarillo, cariño? A ver Ahí, ahí, ahí Dale, mira, mira, mira Mira, un poquito más Dale, que se convierte en rojo Dale por aquí con el blanco Con el blanco Con este ¡Mira, mira! Anda Se convierte en rojo ¡Qué chulo! Bueno, muy buenos días a todos Estamos a domingo Hello, hello, hello Día 3 de octubre Y mañana Día 4 Mañana se cumple el séptimo aniversario de nuestra boda De nuestra boda, sí Bueno, Marta quiere salir también Ella nos ve aquí hablando Ven aquí con papá y alma, ¿eh? El aniversario de novios Lo celebramos el 14 de agosto Pero el de boda es el 4 de octubre Así que Marta quiere teta, así que no nos va a dejar Marta no nos deja aquí hablar Y pues nada Pues vamos a A ver ahora el álbum de la boda Que queremos enseñarles a Marta Que creo que ya todavía no lo ha visto A Marta ¿A Marta ha dicho? A Marta ¿Qué está? Complicado es hacer esto Bueno, cógelo tú Lo explico, lo explico yo Bueno, de hecho lo que os decía Isa Es que mañana es el aniversario de nuestra boda Y además, justo cuando estéis viendo este vídeo Ya tendréis por aquí a la izquierda Tendréis la sorpresa épica que le di yo a Isa En ese día de la boda El 4 de octubre de 2014 ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, muchos de vosotros ya lo habréis visto Porque este vídeo se está publicando después del otro Del otro de la sorpresa Pero si no lo has visto todavía Te dejo por aquí el enlace Para que vayas a verlo Y en esa sorpresa, Isa ¿Qué es lo que hice yo? Que pues me cantaste así una canción Emotiva, ¿no? Muy bonita, muy bonita Muy chula Bueno, pues seguimos aquí Vamos a ver si Marta nos deja grabar un poquito Y ahora os enseñaremos las fotos Del día de la boda Y bueno, si os gustaría ver el vídeo completo de la boda Que tenemos el vídeo pues como Bueno, el resumen, ¿no? Como de 30 minutos o así Pues no sé, que no lo digan en los comentarios A lo mejor lo subimos Dejadnos un comentario Igual les sabe a poco el vídeo de la canción ¿Qué haces, mami? A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto, Marta? ¿Qué es eso, cariño? ¿Qué es? ¡Hala, qué grande! Es el álbum de la boda De papá y mamá A ver, a ver, a ver Qué chulo La verdad es que mira cómo lo ponen Esto hasta ahora no lo teníamos nosotros Como siempre estamos cambiándonos de casa Lo tenía la madre de Juanmi en su casa Porque es un... Ocupa un montón Y hasta que no hemos tenido nuestra casa propia Mira, Marta, mira, vamos a ver A ver, a ver, a ver Mira ¿Quién son? ¿Quién son, Juanmi? Mira Papá y mamá ya hace un montón de tiempo Mira, qué bonita Mira Mamá pintándose los labios De hecho, quería yo A ver si mañana tenemos tiempo Algún día de esta semana Porque estamos además de lanzamiento Y tal, con muchas cosas de trabajo Pero quiero probarme mi vestido de novia Otra vez, después de siete años A ver qué tal Que, bueno, yo creo que me va a estar bien Porque la verdad es que Siempre me mantengo Marta No me deja A ver, Marta, a ver ¿Quién es por ahí? A ver ¿Quién son? Mira quién son A ver Mira Mami Mami A ver A ver A ver si reconoces tú al Tito Germán Y al Tito Daní A ver Un besito ¿Quién son esos? No le gusta a ella Que papá y mamá se den besos Seguida corre corriendo a mí Y dice que Mía, mía No, no, no Mía, mía, mía Mira, mami Qué guapa con ese vestido Mira qué vestido ¿Te gusta? A ver ¿Quién más hay por aquí? Mira, una tarta Una tarta Una tarta muy buena Ah, qué tarta Ese día tú no estabas Mira Mira quién son estos Abuelitos ¿Eh? ¿Quién hay ahí en esa foto, cariño? ¿Quién son? ¿La abuelita Pari? Mira 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 bailando Mira bailando Es la primera vez Que ve ella el árbol entero, ¿no? Sí Bueno, ha visto el que tenía mi padre Que era otro que hizo él Pero este no Hacía yo también un montón Que no lo veía A ver, Marta ¿Quién hay ahí más, cariño? A ver si ves al Tito Germán A ver Mira las linternas estas que hicimos Mira qué chuli Las lámparas Estas de Tailandia De luz Qué bonitas Tú no estabas este día, Marta Ni siquiera estabas Madre mía No estaba encargada todavía Mi bello No pensamiento todavía Hace siete años Mira, mira papá tirándose a la piscina A ver Mira papi Cómo salta ¿Están buenas las almendras? Sí Mañana vamos a ir Mañana vamos al cole Sí, ¿verdad? Con tus seños, Silvia Mami se va Mami se va Pero luego va por ti, cariño Tú te quedas jugando Mami se va a trabajar Y luego te recoge, cariño Y estamos unidas por un hilito invisible No Así que no tienes que estar triste ¿Vale, cariño? Mira, yo quiero decirles Que mira, mira Marta Cómo se está quedando de delgadita ¿Eh? Se le nota un montón Que está pegando Se está poniendo muy esbelta Porque ella cuando tenía un añito Así estaba súper gordita Súper gordita ¿Eh? De tanta teta Y ahora Se está quedando ya más Se le nota como ya más niña ¿Verdad? ¡Muay! ¡Uy! 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 Y ya está mejor Que estaba un poquito malita En el otro vídeo lo decíamos Y Ha tenido que dejar de ir al cole Un par de días Porque Ha cogido la infección Esta boca, mano, pie Pero muy, muy leve Nada más que tenía un par de puntitos Así por aquí Pero claro Como es contagiosa Pues ya no le dejaban ir al cole Así que ya el lunes iremos ¿Verdad, Marta? Mira, el lunes Vamos a ir al cole ¿Sí? Claro A jugar Con tus amigos Y la enseñó Te va a leer cuentos ¿Qué galletas son esas? ¿Las de avena? ¿Eh? ¿Sí? ¿Te das? Con dos galletas Muy bien Aquí, aquí Le tienes que dar la galleta aquí Ahí, así Bien ¿Quién hay allí? ¿Quién hay ahí? Dar un besito Y ya, ya la cámara La tiene como algo Del día a día ¿Verdad? Bueno Voy a hacer una cosa Que tengo ilusión De hacer que te hace ya tiempo Que es probarme otra vez Mi traje de novia Hace ya siete años ¿Me estará bien? Seguro que sí Vamos a ver Ay, qué bonito Mira, es de aire La marca Y luego seguro que preguntáis Es aire a Barcelona Cuando nos fuimos a casar Nosotros vivíamos en Madrid ¿Verdad, Juanmi? Todavía Correcto Bueno, tenéis que ver también Bueno, de eso no tenemos vídeo Solo uno pequeñito Cuando Juanmi me pidió marrimonio Me hizo una sorpresa Nos fuimos a Milán Me llevó a Milán Y allí bajo la catedral de Milán Pues me sacó el anillo Y tal Y fue la verdad que muy bonito Bueno, cuando lo tengamos editado Ese pequeño vídeo Que es muy cortito Lo dejaremos por aquí Probablemente tardemos unos meses En tenerlo Porque no sé ni dónde está Pero lo dejaremos por ahí Sí, bueno, no tenemos vídeo Del momento Porque al final es un momento Muy íntimo Sí de después Que me grabó un momento Así con el móvil Y enseñando yo el anillo Y tal Y bueno, es que nosotros Estuvimos de Erasmus en Milán Después de acabar El último año de carrera De Ingeniería Informática Entonces para nosotros Milán era muy importante Y pues Muy especial Y cuando nos íbamos a casar Ese año Todavía estábamos trabajando en Madrid Así que yo estuve viendo trajes allí Pero luego también Cuando venía aquí a Murcia Pues iba con mi madre Y al final me lo compré en Murcia En aire Barcelona de Murcia Y bueno, pues Voy a ver cómo está Y supone que lo llevamos a la tintorería Cuando después de la boda Así que tiene que estar limpio Pero guardadito Desde hace ya un montón de años Y la verdad que yo lo hubiera vendido Porque no me gusta estar guardando cosas Bueno, almacenando por almacenar, ¿no? Y esto ya no lo voy a usar en la vida Y venderlo pues a lo mejor Alguien le aprovecha Y lo puede usar Pero al final no me he puesto Y aquí sigue Bueno, voy a sacarlo Lo subastamos A ver si alguien lo quiere Lo subastamos Hacemos una recaudación benéfica Bueno, pues si tiene mi misma talla A ver A ver, a ver Qué grande, madre mía Mira, mira, qué guay Es un color así Bueno, ya no recuerdo el color Hay muchos tipos de blanco Seguro que Juanmi sabe qué blanco es Sí, segurísimo Blanco roto, blanco martín Segurísimo Preguntadme, preguntadme a mí Qué blanco es Pero bueno, como veis Comparado con las sábanas No es blanco, blanco Es un tonito así Bueno, no sé si roto O como era Pero el escote así De corazón Y luego pues como muy vaporoso Que era como a mí me gustaba Porque yo soy muy chiquitita Y delgada Y a mí no me pegaban A lo mejor trajes así muy entallados Y este me daba como más cuerpo Bueno, pues al final Cada una tiene su estilo Y voy a ver cómo me está Vamos a ver si me viene todavía Aquí tenemos a Isa probándoselo Aquí tenemos a Isa probándoselo No recordaba que esto era tan bumplica Ponérselo sola De hecho, solo no voy a poder Porque aquí me tienes tú que atar Ahora te ayudo Así que vamos a poner el trípode Y me ayudas a ponerme Qué bonito, qué bonito es Así ahora mismo no me entra Fijaros Pero es que estos trajes Llevan unas cosas por aquí especiales Para apretar Bien, se me está viendo Por aquí el sujetador, ¿verdad? Todo El culete, el sujetador, todo A ver, tienes que primero atar Cuénteme usted Qué procedimiento Llevamos a cabo ahora Para ponerte el vestido Esto Primero se ata esto Vale Hay otra por ahí, ¿no? Pues... A ver Es aquí, ¿no? Sí O sea, está ahí Quítate el pelo un poquito, si puede Está tenso esto, ¿eh? ¡Ostras! Que yo me veo igual que hace siete años, pero... No, no, estás más fuerte, ¿eh? No, no, se va a partir Sí Es que entra uno, pero otro no Se parte Está mucho más fuerte que hace siete años No gorda, ¿no? No gorda, no Fuerte, o sea, se nota que estás mal Es que desde entonces yo hice más gimnasio Y pues a lo mejor he ganado más cuerpo, pero... Y más pecho también, con el embarazo, sí Hay como cuatro dedos de diferencia de como te quedaba antes No, pero sube, ahora ya con eso sí puede subirse la cremalla Ya, pero puede que estalle, ¿eh? No, no, no sé lo que pasará Puede que aquí en directo estallemos el vestido A ver Venga, tira Three, two, one Let's go No, no sube No, tira, cariño, no sube, mía ¿No? No Tengo que hacerte mucho daño aquí A subirte, a ver Ahí, pues si así era como lo hacían ellas cuando me lo probaban ¿Sí? Sí Ha subido Bueno, el último pico Teni, teni, el último pico Ahora Ah, entró Ahora lo puedo respirar Pero que yo recuerdo más o menos esta sensación, ¿eh? Mucho menos, que te da mucho más agarrado Pero bueno Me quito, me quito de aquí, que te buscas Me quito de aquí, que te buscas Bueno Bueno, bueno, bueno Qué bonita Una princesa Bueno, habría que plancharlo, habría que plancharlo porque todo esto era así como gasa Y bueno, pues lleva un poco de cola también Que tranquilo, se puede ver bien Pero, y esto pues corazón La verdad es que favorecía, favorece mucho Madre mía ¿Cómo voy aquí? Pero fijaros que hace, hace buena figura, ¿eh? Todos estos trajes, la verdad que están hechos de forma que Yo creo que a cualquier mujer y cualquier novia, siempre va preciosa Y aquí tengo la, el velo Que era muy, muy, muy sencillito Y bueno, ahora la verdad es que no me lo voy a poner No me lo voy a poner poner porque eso Iba ahí con el peinado, en el pelo y tal Pero bueno, a ver Tenía así como una pequeña Si lo ve esto, Marta, querrá hacer una cueva, ¿no? Con el pelo A ver, que lo vea, déjamelo, que lo vea A ver, vamos a enfocarlo aquí Que bonito, que bonito este detalle aquí del velo Esto, ¿eh? ¿Cómo se ponía esto? Aquí, aquí tiene la parte de... Ah, de aquí, eso Esto era así Aquí enganchada Ah, sí, la lleva aquí puesto Qué guapa estás ¿Te volverías a casar conmigo? Por supuesto que sí Hacemos la noche de bodas, mañana, mañana día 4, noche de bodas Es que lo recogí, no sería mejor Voy a la salón, que allí hay más espacio, ¿vale? Muy bien Vamos para allá, venga Tira, yo te grabo Yo te grabo yendo Tú delante mía ¿Yo delante? Bueno, una cosa, espera Que quería enseñar Los zapatos no los tengo No tengo los zapatos Y es que mis zapatos eran lilas Porque a mí el color que más me gusta es el lila Y en la boda, que fue una boda civil y tal Pues pusimos la alfombra lila Mis zapatos eran lila Y las flores de mi ramo Y no los encuentro Yo creo que en la mudanza No sé qué ha pasado Pero no encuentro los zapatos Ni la ropa interior del sujetador blanco de la boda Así que me da pena O sea, que van desnudas Van sin sujetador No, yo otro Quería enseñar a los zapatos Pero bueno, si aparecen los enseñaré Y por aquí tengo también los pendientes Que eran estos Estos son los pendientes También muy sencillitos A mí no me gusta Así demasiado También me puse Espera, que no se están viendo Pón el teléfono en tu mano Que yo llevo las manos de gimnasio Y no queda muy bonito Tienes las manos de Manos de crossfitero Así Qué preciosa estás Y el anillo Que tenemos los dos El anillo muerto de risa El anillo me lo puse un montón El anillo era oro blanco Y oro Oro amarillo Porque nos gustaba Que estuviera así las dos Y no lo usamos La verdad Porque como hacemos ejercicio Vamos al gimnasio Hay que estar quitándose Y al final Lo tenemos guardado Vamos solteros por la vida Vamos solteros, sí Bueno, el pelo en la boda Lo lleva recogido Más cómodo La verdad Pero ahora no voy a poner A peinarme además Pero Bueno, ahora Música de Música de boda Música de boda Venga 3, 2, 1 Música de boda 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 Vamos al sano Ya que hubiéramos tenido esta casa Cuando nos casamos Porque para fotos y todo Las típicas fotos Que siempre nos hacemos En las bodas Vistiéndonos en casa De los padres Siempre suele ser un poco Feas por el entorno Pero aquí en esta casa La verdad que Se luce mucho más El vestido, ¿verdad? A ver, a ver A ver, voy para acá ¿Sería contraluz o bien? Sí, un poquito contraluz Pues nada, ya está Sí, esto tampoco había que hacer más nada Solo ir a probármelo Prueba superada Prueba superada ¿Te das una vuelta por la comunidad? Estoy igual que hace siete años Estás mejor Estoy mejor Voy a hacer la comida Venga, va Hago la comida aquí Voy a llenar el vestido otra vez De polvo del suelo Nada, estás limpiando aquí el suelo Con el vestido de novia Pues nada, ya está ¿Algo más puedo hacer? Estás espectacular No sé, date una vueltecita Date Quierete Mímate Date una vueltecita por aquí Lúcete Te tenías que poner tú también el tuyo No sé ni dónde está En casa de tu madre, seguramente Bueno, nada Decidme qué os parece Si os gusta Que... Ponedle corazoncitos ahí Seguirá un poquito Que me hace ilusión Ponedle corazoncitos Me lo he probado para vosotros Y vosotras, ¿eh? Porque digo Vamos a hacerlo para el canal de YouTube Y que sea algo especial Ya que tenemos el aniversario Bueno, te quiero princesa Un besito Yo también Por otros siete años Y muchos más Dice Isa que ahora que tiene el traje de novia Que es un traje muy cómodo Que puede saltar, correr, bailar de manera fácil Pues que le apetecía sentarse en el sofá Y yo digo Pues nada, vamos No voy a ser yo quien te diría que no Adelante Siente si usted en el sofá Fijaos, fijaos A ver, a ver Isa, cómo lo estás haciendo La verdad es que estos trajes son realmente una tortura Porque es que no es fácil hacer nada con ellos Y muy bonito, sí Pero bueno Estás aquí en un marco incomparable Aquí con el fondo del mapa Es que queda muy bonito aquí En nuestra casa nueva Está guapísima A ver, a ver, a ver Así Muy bien Con mi mapa Ahí está Con el mapa Con el sofá nuevo y con todo Vamos otra vez de Luna de Mía Ahí a Tailandia Viernan, Camboya y Tailandia ¿Repetimos? Ojalá tengo ganas ya de volver Yo lo que quiero repetir mañana Es la noche de bodas 4 de octubre No puede ser cada noche Muy bien, muy bien Qué sugerente estás Guapísima Te quiero mi reina Pues nada Me lo voy a quitar ya Lo guardaré O lo venderé No lo sé Si dentro de 7 años Lo tengo todavía Pues igual me lo vuelvo a probar A ver si Esa va a ser la medida De si sigo estando igual Cada año Que se puede, ¿eh? Se puede estar bien Si te cuidas Si te alimentas bien Si haces ejercicio Si te mantienes Que al final Eso es lo que siempre decimos nosotros, ¿no? Que hay que Tener la energía a tope Y cuidarse Porque la salud es lo primero Y bueno Te permite cosas como esta Poder volverte a probar Tu traje de novia Decidme por ahí en los comentarios Si vosotras os habéis vuelto a probar Vuestro traje de novia Y si eso está bien, ¿vale? Y si no, pues oye Siempre se pueden hacer cosas Para que te entre Y que digas Ole yo Bueno, me he recogido el pelo Así rápido con una pinza Para ver Cómo quedaba El pelo recogido Que era como lo he llevado Me falta el velo Y nada No me lo quiero quitar Estoy aquí Tengo un calor Pero la verdad es que Me trae muy buenos recuerdos Y bueno Yo tengo que decir que Antes de casarme Yo no me quería casar O sea, yo Siempre he sido muy de ir en contra De lo que todo el mundo hace Y decía Casarnos, ¿para qué? Si estamos bien Si no hace falta hacer ese paripé Digamos, ¿no? Pero al final Pues ya cuando Juanvín me lo pidió Empezamos a organizar Lo primero queríamos algo sencillo En plan una boda ibizenca Con no mucha gente Pero al final Te lías a invitar Y al final se hace La cosa un poquito más grande Y bueno Aunque es verdad que Hay momentos en los que Puede ser demasiado estresante Esa parte de organizar Que nosotros la llevamos bien Porque precisamente Nos dedicamos a eso A planificación Y a gestión de proyectos Y tal Pero bueno Que son muchas cosas Y al final Tienes que hacer lo que tú quieres Disfrutar el día Y sobre todo Disfrutar de estar con la gente Que te quiere Que es la que Va a disfrutar De ese momento contigo Así que bueno Seguramente Si lo repitiera Lo haría de otra manera Más sencillo Y bueno Podéis ver el vídeo de la boda Si decís que queréis Que lo subamos Lo subiremos Para que lo podáis ver entero Si queréis Que son unos 30 minutos Pues más o menos Como los uvelogs Que solemos subir Y por supuesto Lo que sí seguiré haciendo Es volver a No sé si casarme Pero renovar El compromiso con Juanmi Que gracias a eso También estamos aquí Con nuestra pequeña Marta Que yo creo que a Marta Lo hubiera encantado Verme con el traje Así que igual Por la tarde Me lo vuelvo a poner Para que lo vea Porque seguro Que va a alucinar Decir esto que es Traje de princesa Se lo querrá poner ella También Se lo querrá poner ella Sí Fijaos que estoy viendo aquí El kitchen tour Que en tan solo unas horas La que vamos a publicar hoy Lleva ya más de 1500 visitas Ha superado Todos los vídeos del canal Increíble Y es que ya sabéis Que este canal El canal de uvelogs Lo usamos también Para experimentar En youtube Nosotros tenemos dos canales El principal es el canal De más y mejor Donde compartimos Pues sobre productividad Negocios online Emprendimiento Hacemos entrevistas A otros emprendedores A clientes De nuestras formaciones Y ahí Compartimos un montón De material Que aquí no mostramos Porque este canal De uvelogs Es distinto No es un canal Este canal Es para contar Nuestro día a día Para compartir Nuestros recuerdos Para enseñar nuestra casa Nuestra vida En fin Tienen objetivos distintos Cada uno de los dos canales Y este canal De cada día más y mejor Pues nos sirve también Para experimentar Para ver qué funciona Qué no Qué podemos hacer Para mejorar Ambas estrategias Y la verdad es que Es emocionante Ver cómo Cuando publicamos Un vídeo En este canal Por ejemplo Como el house tour Como el kitchen tour Como el vídeo del parto O el vídeo Que se publica mañana Pero ya lo tendrás Por aquí Disponible El de la sorpresa Épica Que le hice yo a Isa El día de nuestra boda Pues es Muy muy gratificante Ver cómo esos vídeos Os gustan Y los queréis ver Hasta el final Y nos ponéis comentarios Porque recordad Que nosotros No tenemos una manera De medir Si os ha gustado o no Más allá que Ver los comentarios Que generan esos vídeos Así que si te gusta Lo que estamos haciendo Si te gusta Que compartamos el día a día Y quieres saber más Sobre nuestra vida Cómo nos organizamos Cómo hacemos las cosas Pues síguenos en este canal Suscríbete al canal Dale a me gusta Y por fin Ponnos un comentario Aquí debajo Porque tus comentarios Son nuestra energía Para seguir creciendo Para seguir haciendo Más contenido En este caso Aquí en el canal De cada día más y mejor Y si eres emprendedor Emprendedora Si tienes ya tu propio negocio Si te gustaría hacerlo crecer Si quieres ayudar A más personas Con lo que te gusta Con lo que sabes hacer O si todavía no has empezado Y tienes alguna idea Ahí rondándote la cabeza Y dices Oye pues yo Se me da bien esto Me gustaría Poder hacer un negocio De esto Que se me da tan bien Me gustaría que ahí Si Juanmi me ayudara Pues vete aquí Al otro canal Porque en ese otro canal Contamos un montón de cosas Relacionado con esto Con las empresas El emprendimiento Y todo lo que tiene que ver Con los negocios online Bueno esta es la serie Que estamos viendo ahora En Netflix La verdad es que solo con La música Ya da un poco de yuyu Ya acojona un poquito La música Y yo no sé si recomendarla o no Porque no es el tipo de serie Que solemos ver Es un poco sádica A mí no me gusta la verdad Tengo que reconocer No te gusta pero estás enganchado Sí pero no me gusta la serie O sea no me gusta lo que sale la serie Me parece demasiado fuerte Pero engancha Tiene algo Es que es muy paranoia Porque es coreana Y es una movida un poco rara Y de hecho Lleva camino de ser Dicen que es tendencia en Netflix Y va a ser como Históricamente la más vista Superando a la casa de papel incluso Así que Por algo será Pero es verdad que La estamos viendo para poder opinar Básicamente para ver Si realmente es tan buena o no Nos solemos dejar llevar Por las tendencias que indica Netflix siempre Porque cuando mucha gente ve algo Pues en general Suele ser porque está bien Muy buenos días Empezamos el lunes y la semana con energía Porque esta semana además Vienen muchas cositas interesantes Para nosotros A nivel de negocio y de trabajo Estamos ahí de lanzamiento Que ya os contamos Y bueno pues Estamos muy pendientes de todo De dar la bienvenida A todos los nuevos alumnos Y personas que se están uniendo A nuestro programa de productividad Para emprendedores Y siempre es una semana Muy emocionante en ese sentido Porque nos encanta ver La gente que toma acción Y que decide unirse Para formarse Y para mejorar En las diferentes áreas de su vida Si es tu negocio Si es tu trabajo Si es mejorar tu gestión del tiempo Si es ser más productivo En fin Cada uno Lo que sienta que tiene que mejorar Al final hay que buscar La formación adecuada Y seguir siempre avanzando Para no estancarnos Y eso es lo que nos encanta A nosotros hacer Y por eso tenemos Esa frase de Cada día más y mejor Si cada día das lo mejor de ti Si cada día intentas superarte Intentas aprender algo nuevo Vas a seguir evolucionando Y en la medida que tú evoluciones Y que tú mejores como persona También tu vida va a ir mejorando Sin duda Porque lo que vemos fuera Es reflejo de lo que somos nosotros dentro Entonces en la medida que tú crezcas Y cambies Todo lo de fuera va a cambiar Y tu vida va a cambiar Si sabes poner tu objetivo Si sabes hacer una planificación Para conseguirlos Es que cuando lo cuento Me emociono Porque sé que es la clave Para realmente poder avanzar en la vida Y conseguir tener libertad Hacer lo que tú quieras con tu tiempo Y vivir y disfrutar Desde la tranquilidad De saber que tú llevas las riendas Y el control Y bueno No sé por qué me he enrollado aquí Esta mañana Con este pitch Pero bueno Creo que ha quedado bien Y que como os decía Hoy es nuestro aniversario No vamos a hacer nada especial Porque pues como digo Estamos aquí con cositas de trabajo Pero estábamos esta mañana A ir desayunando Y reflexionando Juanmi y yo Y es que este año Está siendo muy especial Por todo lo que tenemos Por la casa nueva Estamos con Marta Estamos pues en general Muy felices con todo Y qué mejor que dar gracias cada día Por las cosas que tenemos Y igual sí que esta semana Si nos escapamos Si nos da tiempo Hacemos algo especial Con la excusa del aniversario Pero bueno Ya os lo contaremos Si al final lo hacemos Porque aún no es seguro Y os lo enseñaremos por aquí Y bueno La verdad es que los días Que está así nublado Me encanta abrirme la terraza De par en par Y poder disfrutar De este olor A lluvia Creo que por la noche ha llovido A lluvia A brisa del mar Y trabajar Viendo esta vista Me inspira un montón Ahora se me ve un poquito a contraluz Pero bueno Era para que vierais Aquí la terraza Y bueno Marta la hemos dejado hoy En el cole un poquito regular Como siempre De nuevo diciendo Mamá se va Y nada No termina de adaptarse Además anoche Tuvo un poco de fiebre Bueno 38 y medio Tenía cuando la acosté Esta mañana ya bien Es normal Que de vez en cuando Les dé así fiebre a los peques Y sin motivo aparente Pero le está costando Recuperarse Del resfriado En fin Ha pillado como varios virus A la vez Y parece ser que la vuelta al cole Este año está siendo dura Bueno para ella La primera vez Que va al cole Y bueno Esperamos que Que más pronto que tarde Termine adaptándose Nosotros también Se le pase un poco así El resfriado que tiene Y el resto de virus Y pueda volver un poco A la normalidad Porque llevamos unos días Que entre el cole Que está malita y tal Está muy muy apegada a mí Por las tardes No me deja Y solo quiere estar conmigo Y le cuesta mucho Incluso salir a la calle Porque no quiere salir a la calle Yo creo que porque No quiere separarse de mí Piensa que igual me voy a ir Y se va a quedar sola Con mis padres o algo Y bueno De todas formas Ya esta semana Ya no están Mis padres y mis suegros aquí Así que ya Nos toca organizarnos A nosotros con ella Por las tardes Y nos iremos tornando Y bueno Haciendo cositas Para que también podamos tener Ya las rutinas más marcadas Bueno y voy a aprovechar Para enseñaros Una cosita que me ha llegado Que fijaros Esta es la caja La marca es Como Duca Y aquí pone Comer verdura nunca será lo mismo Vamos a ver lo que es Porque seguro que no os lo imagináis A ver A ver Voy a abrir aquí así Que lo veáis A ver Duca es la alegría de tus platos Aquí los tengo Mirad Son unos tarritos De una cosa Que se llama precisamente Duca Duca No sé cómo se pronuncia Que son unas especias Creo que de origen turco Marroquí Y es como una mezcla Entre frutos secos Almendras, nueces Trituradas Con especias Hay dos tipos Uno que es como Más dulce Que lleva canela Y otro que es más salado Y entonces es algo Que le puedes echar Pues casi a cualquier cosa Desde verduras Hasta postres Yogures En fin A muchas recetas Para darle un toque distinto Y no solo son las especias Sino que Esas nueces O almendras Trituradas Pues seguro Que le dan Un toque especial Mmm Cómo huele Fijaros Ay Este es el Hay tres sabores El nature El gold Y luego uno Que es picante Que ese no lo he pedido Que lleva también Un poco de cayena Mmm Este huele genial Este es el nature Que creo que es El que es más salado Este Mmm Y este es el otro Que creo que lleva la canela Entonces esto nada Lo echas así Por encima de Lo que quieras Y la verdad es que Le tiene que dar un toque Muy bueno Y nada La página es como duca Así que si queréis Echarle un vistazo Lo podéis ver El paquete este Que lleva tres Yo he cogido dos De uno Y el otro Este del gold He cogido uno Y del nature dos Que creo que lo ibas A usar más Son doce euros ¿Vale? Los tres botecitos Aunque yo creo que también Debe ser fácil De hacerlo en casa Porque al final Si tienes termomix O una procesadora De alimentos así fuerte Lo trituras almendras Y nueces Y luego le echan Las especias adecuadas Y es algo parecido ¿No? Pero bueno Es verdad que Este llevará la receta tradicional Y las cantidades exactas ¿No? Y al final hacerlo tú Igual no sale igual Pero bueno Nada Yo los iré probando Y os vamos contando Que tal Si nos gustan o qué Aquí podéis ver mejor Los tres sabores El nature El gold Y el hot El picante Y por aquí Fijaros en una cantidad De fotos Con ejemplos de recetas Donde les han puesto esto Que yo creo que Prácticamente todo Se le puede añadir Es una mezcla De origen Egipcio ¿Vale? Por aquí Y bueno Pues es muy versátil Y se puede usar En la cocina En muchas cosas Y bueno ¿Dónde las voy a colocar? Pues en el cajón De las especias Que al final Es donde utilizamos Este tipo de Condimentos Y lo voy a tener aquí Que era un poquito justo Pero creo que aquí Pues Es el mejor sitio Ahí está Por cierto El vídeo del kitchen tour Del tour de la cocina Que publicamos Hace un par de semanas Ahora que está saliendo Este vídeo Lo ha petado O sea Lo han visto Miles de personas De mujeres sobre todo Y ha gustado mucho Así que os animo A que si no lo habéis visto todavía Vayáis aquí al enlace Y lo veáis Para ver si os doy ideas De cómo tener organizada La cocina Y como bueno Ya habéis visto Este cajón de las especias Pues todos los armarios Con todos los botecitos De cristal Que utilizo Para tener todo ahí Súper bonito Y súper organizado Y que disfrutes mucho más Cuando estés en la cocina Haciendo cositas Bueno Es ya casi la hora De ir a por Marta Estamos deseando ver Cómo sale Y qué tal ha pasado el día Pero antes Queríamos hacer aquí Una reflexión Reflexión de aniversario ¿Verdad? Porque No nos hemos hecho Ningún regalito ¿Verdad? No es regalo Pero quizás Este fin día Hay algo especial ¿No? Hemos dicho De reservar un día Para irnos ¿Lo decimos ya o no? Bueno Yo he dicho que Como no es seguro No voy a decirlo todavía Estamos ahí pensando Si hacemos algo Que nos merecemos Hay un día de desconexión Y seguramente Cuando Marta se vaya A la guardia Tenemos toda la mañana Para hacerlo Pero bueno Ya veremos si lo hacemos Porque esta semana Estamos ahí a tope Con el trabajo La verdad Es que ha coincidido Aniversario Con apertura De lanzamiento De un curso De productividad Para emprendedores Y entonces Estamos toda esta semana Con el equipo Con los futuros clientes A tope Pero bueno Es verdad que Llevamos ya varios años Que dijimos De no vamos a regalarnos Cosas porque sí Porque no somos Materialistas En ese sentido Y comprar cosas A veces es como ¿Qué compro? Si no sé qué comprar Y tenemos de todo Cada vez que necesitamos algo Estamos ahí Click Amazon Click de Amazon Y aquí llega todo Al momento Entonces ¿Para qué? Al final Hoy estábamos ahí Desayunando Y decíamos Si es que Tenemos todo lo que queremos Estamos en nuestra nueva casa Este año Que bueno Han sido años De estar de alquiler De estar viajando De un sitio a otro Y ahora sentimos Que tenemos aquí nuestra casa Estamos súper felices El campamento base Está aquí en Águilas Tenemos a nuestra Martita Y bueno Pues no sé Fijaros que cuando nos casamos En 2014 Todavía no existía Más y mejor No teníamos la casa No teníamos a Marta Ni estaba pensado Marta tampoco Es increíble pensarlo Que en siete años Puedes llegar a avanzar En la vida Si nosotros Por lo menos Si te focalizas en eso Nosotros teníamos claro Que queríamos La libertad Y poder viajar Y desde entonces Hemos hecho un montón de cosas Parece que han pasado dos vidas Si miramos al pasado Y vemos todo lo que ha pasado Valga la redundancia En los últimos siete años Es increíble Yo ni en mis mejores sueños Me puedo imaginar Que hemos viajado Cuántos países Yo no recuerdo el número Pero Más de 40 Porque lo que nosotros hicimos Después de casarnos Que mucha gente era en plan Bueno ya os casáis Ahora ya Pondréis el huevo en un sitio Os tranquilizaré Y nosotros sí Lo que vamos a hacer Con todo el dinero de la boda Es irnos de viaje Seis meses a Estados Unidos Y nos fuimos seis meses Después de la boda Y la gente era como Madre mía esto Bueno pues siempre Siempre hemos sido así Y seguiremos siendo Lo esperamos Y la verdad es que Estamos deseando viajar Después de la pandemia Estamos deseando viajar Y el año que viene Seguro que nos iremos otra vez Si no a Estados Unidos A Tailandia Si no a Tailandia Reino Unido Donde sea Os lo enseñaremos por aquí Tenéis muchas ganas De hacer vídeos de nuevo Viajando Y con Marta sobre todo Y llevarnos la cámara Para ir bueno Recopilando todos esos recuerdos Y enseñándoslo Ponernos aquí abajo A qué país os gustaría O en qué país os gustaría Seguir viendo Los subelogs de más y mejor En qué ciudad En qué país Contadnos cuál es vuestra ciudad favorita ¿Gustaría venirnos Con vosotros Con nosotros de viaje? Estaría guay Y no sé Molaría Molaría hacer un ¿Por qué no? Oye ¿Por qué no lo pensamos Y hacemos un Un viaje en conjunto Con no sé Con 10 emprendedores Con 10 personas De aquí Del canal De Cada Vía Más y Mejor ¿Os animaríais A un viaje Con nosotros A no sé A Estados Unidos Por ejemplo A Tailandia Si queréis ver Algunos de los vídeos De los viajes Que comento De hace 5 o 6 años Os dejamos por aquí Una lista Con todos los viajes Del canal De Más y Mejor Aquí está Aquí Todavía íbamos ahí Sin Marta Íbamos libres por la vida Ahora ya Un poquito más jóvenes Un poquito diferente Con alguna arruga de menos Alguna cana de menos En la barba también Estuvimos en Disneylandia Incluso en Orlando Que bueno Ahora si volvemos con Marta Seguro que es Mucho más chulo Porque ver cómo disfrutan Los pequeños De todo eso es genial Quizá podamos grabar menos Pero hay que ir a otros ritmos Sí, efectivamente Ya hay que ir diferente Pero seguro que lo disfrutamos También mucho Y ella también Pues nada chicos Vamos a por Marta Y seguimos contando Chao Marta ¿Qué tal el cole? ¿Cómo ha ido el cole? Mami se va Cariño Pero luego hemos ido a por ti ¿Te lo has pasado bien? Mami se va Da en bucle Tú pues mami se va ¿Vamos a dormir la siesta? ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con Ali? Pandi no Pandi no A ver vamos Vamos a ver ¿Quieres coger a Pandi también? Pandi Pandi descansando Solo dormimos con Nadia hoy Papi no Papi se calla ¿Papi qué? Dile papi guapo A ver a ver ¿Cómo haces eso? Ven Marta ven ¿Cómo haces? Calla papi Calla ¿Cómo? Calla ¿Sí? Calla papi Pero vamos Pero ¿Dónde has aprendido eso? Calla papi Papi dile papi guapo Calla papi Dile papi guapo Mami guapa Pero bueno Yo flipo de verdad Adiós, adiós Vamos a dormir la siesta, ¿vale? Marta, ¿ya te has despertado de la siesta? Ya está más simpática, ¿eh? Estamos viendo los idiomas A ver ¿Cómo lo di? ¿Nos ponemos los zapatos? Venga, póntelos Son rosas Hay que comprarte ya unos ya más de invierno ¿Sí? A ver, póntelos No puedo Sí puedes, tú solita, a ver ¿Te ayudo? Mira, otros días no hay manera de que me deje Y ahora quieres que te ayude ¿Te ayudo? Sí, te ayudo A ver, los zapatos de mami me los traes también aquí Para que me los ponga Gracias, muchas gracias Los zapatos Los zapatos de Marta Ya se los ha puesto ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! A ver, ¿cómo estás de guapa? A ver ¡Qué guapa! Con esa cola ¡Cola! ¡Uy, qué bonita vas! ¿Qué tal el cole hoy? ¡Mami se va! ¿Pero te lo has pasado bien? ¡Tro triste! ¿Te has puesto triste? ¡Mami se va! Cariño Pero a mí me han dicho que luego has jugado y te lo has pasado muy bien ¡Mami se va! ¡Mami se va! Bueno Marta, a ver qué vamos a hacer Mira, vamos a coger Las sobleas estas que nos encantan Que las compramos en Planeta Huerto NUM es la marca Estas son de coco Hay de frutos rojos, de color rosa, lila Son muy chulas Y son de harina de amaranto Sin azúcar Con un poquito de edulcorante Y luego esto Que también nos gusta mucho Que es una crema de coco y almendra A ver, a ver Si se enfoca No se enfoca ¡Ay! Crema de coco y almendra y dátiles de Rapunzel Que está buenísima Aquí está buena Marta Sí ¿Cómo lo dices tú a la cámara? ¿Cómo está? ¡Rico! Muy rico Entonces, ¿qué hacemos? Pues sacamos una oblea Que es súper, súper finita Muy finita Muy finita Y cogemos otra Y ahora, ¿qué hacemos? Marta Mira Mira Vamos a ver si no la liamos demasiado Echamos aquí En la oblea ¡Está rico! ¿Está rico? Sí A ver, echa más Echa más Echa más, así Con la cuchara, así Así Y una vez que tenemos esto Ponemos otra oblea encima Mami ¿Verdad? Mami Y ahora, ¿quién se lo come? Marta Mami ¿Vale? Y ahora Mami se va a hacer otra Esto está Que a lo mejor os estoy dando aquí antojo Pero bueno, para que lo probéis Hacemos así Mmm Y esto pues prácticamente Bueno, iba a decir No tiene calorías La soblea no tiene calorías Esto sí Pero que es súper sano O sea Almendra, coco y dátiles Pues Ya ves Lo ponemos así Y ahora Súper crujiente Y esto lo usamos mucho también Para echárselo a las tortitas Del desayuno Y Yo que sé Para yogures O sea, es que lo puedes usar En muchas cosas Al final es una crema Mira qué ligera es Y es muy, muy rica A ver que Marta le va a dar una papi ¿Qué es eso, cariño? Es una oblea Mmm Qué rica Muchas gracias, mi amor Mmm Le has dado una papi, ¿eh? Muy bien Gracias, tía mía Bueno, aquí tenemos a Marta Viendo ella sus vídeos de YouTube Y además, ¿qué has cogido? ¿Qué es eso? ¿Para pintarte los labios? ¿Un lápiz de mamá? A ver Qué guapa Cuando me ve maquillarme Ella se coge Y se pone a coger de todo Para ponerte también guapa Marta ¿Sí? Bueno, hoy Marta No ha querido dormir la siesta Ha sido súper raro Porque siempre sobre las dos y cuarto Así después de recogerla del cole Está que se cae Y no sé qué le ha pasado Que no tenía sueño Así que aquí estamos Las tres y media Y aquí estamos pues nada Haciendo aquí entretenimientos Para que Marta A ver si luego se acuesta Antes que eso Yo creo que va a venirle bien Porque hoy se ha levantado Normalmente se despierta a las ocho Ocho menos cuarto Y no está tiempo Arreglarnos para llevarla al cole Sobre las nueve Pero hoy eran las ocho y media Y se ha levantado justita Así que Al no dormir la siesta hoy Creo que va a estar bien Porque se va a acostar pronto Y mañana se despertará más temprano también Y más descansada A Marta le encanta verse En los V-Logs antiguos Mira, en este va En un coche rosa ¿Verdad? ¿Te gusta Marta verte? Oye, ¿por qué miras para atrás? ¿No quieres? ¿No quieres decir nada? Oye Marta ¿Quieres que veamos el vídeo Donde papá Le canta a mamá en la boda? Que están muy guapos ¿Quieres? ¿Lo vemos? ¿Sí? Venga, vamos a ponerlo Y a lo mejor te doy una sorpresa Y me pongo otra vez El traje de novia Para que me veas Que tú no me has visto Con el traje de novia Es un traje de princesa ¿Quieres que me lo ponga? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer magia Como el otro día Ya me puse el traje Yo creo que lo voy a hacer Mucho más rápido Así que Una, dos y tres ¡Chan! Bueno, ya tengo otra vez El traje puesto Vamos a darle Una sorpresa a Marta Marta Marta, mira, mami ¿Quién es? Pero mira, me se puede echar la cara Mira Mami con un vestido de novia A ver, a ver ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Qué te has hecho en la cara? ¿Eh? ¿Te has pintado la cara enterita? Con el pintalabios ¿Quieres meterte en la cueva? A ver, a ver, a ver Una, dos ¡Uy! ¡Ah, qué cueva! Mira, a ver Mira, mira, ven Ven, siéntate aquí, mira ¡Ay, qué guapas estamos! Mira, mire, hola Estoy en el vestido de mami ¿Te metes debajo? Mira, júntate aquí Júntate aquí Bueno, me quito ya el vestido ¿Me lo quito ya? ¿Te lo quieres tú poner? ¿Quieres tú poner el vestido de princesa? ¿Te lo pone Marta? Mira, estás aquí como en una turbe, eh, mira Mira qué chulo es A ver, está hoy un poco Mira, Marta de Paje Muy bien ¿Eh? ¡Qué guapa! Así ¡Qué guapas que vais las dos aquí, juntitas! ¿Eh? Mira, da una vuelta, Marta, una vuelta ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien! ¿Otra vuelta? ¡Otra vuelta! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chiquitita! ¡Ay, chiquitina! ¿Hasta dónde quieres a mamá? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la luna? Yo te quiero hasta el cielo, hasta el infinito ¿Dónde vas? ¿Sabes? Cuidado que te caes Venga, me lo quito ya, Marta Me quito ya el vestido ¿Quieres juego? A ver, una, dos y tres ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde está Marta? ¿Se ha perdido Marta? ¡Oye, Marta! Marta está conmigo ¿Dónde se ha ido Marta? ¿No está? ¿Y qué hay aquí? Hay un gatito aquí metido, ¿qué es? ¡Uy, esto qué es? A ver, a ver ¿Es un perrito, qué es? ¡Ah, no! ¡Oh, que está aquí Marta! Venga, vamos ya, ¿vale? Me lo voy a quitar ya, ¿vale, Marta? ¿Quieres ver el vídeo de cuando papá le canta a mamá? ¿No? Pues ya está Ya lo vi hasta antes, mamí Lo vi hasta antes No lo hemos grabado Y ya se pasó, se pasó el turno Venga, voy a quitármelo, ¿vale? Y ya lo guardo hasta dentro de otros siete años Oye Me vendrá Vamos a hacer apuestas Dentro de siete años yo tendré Dos mil veintiocho Madre mía Tendré ya treinta y siete Cuarenta y cuatro ¡Dios! Me vendrá el traje con cuarenta y cuatro años De aquí a siete años ¿Hacemos apuestas? Yo digo que sí Venga, aquí Ponédme en los comentarios Isa dentro de siete años se lo probará ¿Le vendrá? ¿Sí o no? O la habremos vendido O la habremos subastado No puede ser, al igual me da y lo vendo Porque al final no caben tantas cosas en la casa Pero si lo tengo y me lo pruebo Voy a comprometer Tenéis que votar aquí en los comentarios Lo guardamos y se lo probáis en siete años O lo vendemos O lo subastamos Tienes que seguirnos en el canal de YouTube Durante estos siete años Nos mantendremos haciendo vídeos, ¿no, Juanmín? Por supuesto Pues ya está Un besito Marta ¿Dónde vas? Mira ¿Dónde está mamá? ¿Otra vez? Venga, ahora para allá A ver Ahora para mamá Corre, corre, corre ¡Corre, corre, corre! ¡Joder! Dile adiós Dile adiós a YouTube Vamos a despedir ya el vídeo aquí Adiós Hasta el siguiente vídeo Ya os contaremos si hacemos al final Ese sorpresita que nos vamos a dar, Juanmillo Porque como dijimos Que no nos gusta hacernos regalos Pero sí que nos gusta hacernos experiencias Pues una cena Un spa Cositas así Sí que las disfrutamos mucho más Así que veremos ¡Adiós!